MAMA SRIAN Negro yo recuerdo, recuerdo No tenía ni pa'l puesto, ni pa'l puesto Ahora para eso estoy puesto No tengo sentimientos Buscándome los dólares, eso Buscándome los dólares, eso Negro yo recuerdo, recuerdo No tenía ni pa'l puesto, ni pa'l puesto Ahora para eso estoy puesto No tengo sentimientos Buscándome los dólares, eso buscándome los dólares esos yo me acuerdo de todos los tiradores apuntándome yo me acuerdo el primer millón que cambié ahora soy el mejor artista tú no ves ellos saben que somos locos pop the money dice que soy pnp y soy de la holly sugar mommy y yo también billonari porque salgo en sport y ahora soy hippie don't worry ya sabes que lo que vivo es una móvil quiere estar encima mío como la groupie es todo suyo mami que lo disfruten hay que pagar fila para mí ella sabe que lo que entra lo escupe negro yo recuerdo recuerdo no tenía ni para el puesto ni para el puesto ahora para eso estoy puesto no tengo sentimientos buscándome los dólares esos buscándome los dólares esos negro yo florida underground records 30 30 sí no 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 no